Este video nos muestra la graduación de los cuartos medios del Colegio Padre Álvaro Lavín en Maipú, un establecimiento de reinserción educativa, una comunidad que recibe con los brazos abiertos a los mal llamados niños problema. Tienen 3, 4 años de rezago, en general muchas dificultades familiares, económica, y sobre todo que yo creo que lo que más les duele son experiencias educativas de fracaso escolar como en sus cuerpos. El Colegio Padre Álvaro Lavín tiene 12 años de vida, cariño de sobra, el doble de preocupación y el sistema educativo que se moldea a ellos. Pero 2020 los puso en jaque. Debido a la pandemia, los niños volvían a sus casas y esos entornos familiares la cesantía resia. El 90% de sus alumnos no cuenta con un computador, un número importante tampoco accede a internet. ¿Cómo lo hacíamos? Hicimos guías, se las hacíamos llegar por el medio que sea, por el medio que sea. O sea, si nosotros teníamos que hacer clases por Instagram, por Instagram lo hacíamos. Hacíamos salas en Facebook, videollamadas por WhatsApp, clases telefónicas. O nosotros mismos también implementamos aquí una recarga que era cuando íbamos a hacer la clase, como escuela recargábamos mil pesos en los celulares de ellos y ellos tenían la oportunidad de conectarse. Siempre se les da una segunda oportunidad, tercera, cuarta, quinta a los alumnos de aquí, que eso es lo bueno y lo que me gustó a mí de este colegio. La Coni tiene 14 años, pasó a primero medio, dice que fueron meses complejos para ella, para todos. Pero el colegio, sin embargo, estaba ahí para llamarme, subirme los ánimos, incentivarme a hacer las guías y tener un futuro. Según estimaciones del Hogar de Cristo, antes del coronavirus, cerca de 187 mil estudiantes estaban excluidos del sistema escolar. Hoy en cambio se cree que serán más de 267 mil, es decir, casi un 50% más. El 98% de los niños no fueron al colegio y si tuvieron algún vínculo con sus profesores, fue netamente entre entrega de guías, correcciones, pero no un vínculo emocional, ¿cierto? Y otra, yo creo que muy, muy fuerte obviamente, y que se da más fuerte y aumenta las brechas de desigualdad, es la conexión a internet. El colegio Padre Álvaro Lavín es parte de los establecimientos que reciben apoyo de América Solidaria. El llamado es a conocer el trabajo de esta fundación.